Te quiero invitar ahora A gozar del guaguanco Que al ritmo de tu mamora Clave timbal y bongó Con mucha pimienta y salsa preparado te traigo yo Es un guaguanco sabroso El que traigo para ti Y un coro muy compañoso Que es este que dice así Sabroso guaguanco Es el que traigo yo Al ritmo de los tambores sabroso De la clave y el bongó Sabroso guaguanco Es el que traigo yo Traigo para los bailadores Mi sabroso guaguanco Sabroso guaguanco Es el que traigo yo Con mucha pimienta y salsa Te lo he preparado yo Música Música Gracias por ver el video. Mi sabroso guaguancó es el que traigo yo, pa' que goces mi mulata, mi sabroso guaguancó. Mi sabroso guaguancó es el que traigo yo, al ritmo de los tambores, de la clave y el bongo, mi amor. Mi sabroso guaguancó es el que traigo yo, con mucha pimienta y salsa, se lo he preparado yo. Échale salsa, pico, échale salsa. Mi sabroso guaguancó es el que traigo yo, a ritmo de los tambores, de la clave y el bongo, mi amor. Mi sabroso guaguancó es el que traigo yo, que traigo, que traigo pa' los bailadores, mi sabroso guaguancó. Mi sabroso guaguancó es el que traigo yo, por no los bailadores, mi sabroso guaguancó. Mi sabroso guaguancó es el que traigo yo, que traigo yo, con cuanta el hablar fuerte, lo he preparado yo. Gracias.